El canal Aguas Lluvia, hoy que se le está brindando un uso totalmente diferente, se están llevando a efecto trabajos de limpieza, de mantenimiento y así mismo también aplicando un criterio técnico, en Glacioela, El Pescador. El señor economista Alberto Estudillo, en calidad de primer personero de nuestra ciudad, se refiere a la labor que se está desarrollando. Trabajo mancomunado con los amigos de diferentes ciudadelas. Si bien es cierto que este canal, en esta parte, está ubicado en la ciudad de El Pescador, no deja este canal de ser un problema en su momento de invierno para muchas ciudadelas de nuestra ciudad. Y hoy estamos viabilizando la parte que más crea problemas. Pero aquí están los moradores, aquí está el presidente de varias ciudadelas en las cuales nos han hecho este pedido y estamos priorizando. Son obras que verdaderamente a veces no se ven, pero son necesarias en un momento de repente de un problema, de un desastre natural. Se van a ver afectadas cientos de personas, casas, viviendas, y nosotros estamos para precautelar la seguridad primero de nuestros ciudadanos. Y ya gran parte del presupuesto de este año están consumidos, pero no escatimamos esfuerzo alguno en poder viabilizar. Agradecer al señor prefecto de la provincia, a los ministros, al señor gobernador, a muchos amigos de Senagua que están dando la mano a Guaquillas. También estuvo el señor embajador de los Estados Unidos, con quien estamos viendo la posibilidad de algunos compromisos, pero primero el compromiso con la ciudad. Hoy estamos en este canal que verdaderamente durante algunos años ha causado muchos problemas. La ciudad de Guaquillas verdaderamente se ha visto inundada por los ciudadanos venezolanos. En menos de un año tenemos de 7 a 8 mil ciudadanos venezolanos que verdaderamente están en un problema por su país, pero en nuestra ciudad también está creándose problemas en lo que es limpieza, aseo, alcantarillado y muchos problemas que se dan en la ciudad, los cuales tenemos que conversar con ellos para que no se cree el desorden en nuestra ciudad. Desde La Ciudad, El Pescador, TV Oro Noticias. Desde La Ciudad, El Pescador, TV Oro Noticias.